Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Oscar Abáez y este pequeño video es para explicarte en un lenguaje muy, muy, muy coloquial esa duda que muchas personas que incursionamos a Forex nos hacemos de por qué puedo obtener un beneficio tanto al comprar como al hacer una venta, ¿ok? Y mira, yo de lo primero que te quiero hablar es del origen. Muchas veces relacionamos el trading con una inversión, ¿ok? La principal diferencia radica en que cuando tú inviertes es adquirir un bien, ¿ok? Una propiedad, digamos que compras un terreno, una casa y con el paso del tiempo resulta que esa casa vale más del dinero que tú pagaste por ella, ¿no? Ese terreno tiene un valor mayor, pero para tú finalmente obtener una ganancia, pues tienes que despojarte de ese bien, tienes que venderlo, ¿ok? Entonces, tu ganancia o tu retorno de utilidad, pues va a ser la diferencia del costo del cual vendiste al cual compraste. Entonces, esa parte de invertir queda muy claro, ¿no? Comprar barato y vender caro. Comprar barato y vender caro. Pero, ¿qué pasa en Forex? En Forex podemos no adquirir ningún bien y colocar una venta. ¿Cómo es eso posible? Bueno, te lo voy a explicar de una manera de verdad muy coloquial, pero es algo que a mí me ayudó a entenderlo porque yo ya hacía operaciones, yo ya sabía calcular mis PIBs, mi riesgo, pero a veces no me quedaba muy claro todavía, pues cómo es posible esto, ¿no? Que yo haga una venta y que yo estoy ganando dinero si en realidad no adquiría nada. Recuerda que cuando tú abres una cuenta con un broker, cuando tú fondeas, esa cuenta está en dólares, ¿ok? O puede estar en euros o puede estar en libras esterlinas, dependiendo del broker con el que tú trabajes, ¿ok? Es opcional. La mayoría de las personas trabajan con dólares. Y, pues tú, pues cuando operas dólar yen japonés, dólar americano, dólar canadiense, pues te parece fácil porque piensas que tienes dólares y pues nada más vas a comprar otra divisa con tus dólares. Pero ¿qué pasa cuando haces una operación con cruces? Digamos el euro yen japonés, el euro y la libra esterlina. ¿Qué pasa con esas? ¿Qué pasa con esas divisas? Ok, el euro, el dólar neuzelandés. No necesariamente al hacer trading, al operar en Forex, no necesariamente estamos adquiriendo las divisas. Recuerda que el mercado de Forex funciona en pares, ¿ok? Entonces lo voy a anotar aquí porque es importante. En Forex trabajamos con pares de divisas, ¿ok? El par que está a la izquierda, ¿ok? Es la divisa base, ¿ok? Y el par que está a la derecha, ¿ok? Digamos en este caso el euro y el dólar neuzelandés, ¿ok? El euro es la base, ¿ok? Y la divisa a cotizar es el dólar neuzelandés. ¿Qué quiere decir esto? Que con un euro nos alcanza para 1.7 dólares neuzelandeses. Que con un euro al precio actual nos alcanza para 1.094 dólares. Si estás en México, te va a quedar mucho más fácil esta parte de acá. Con un dólar nos alcanza para 18.76 pesos, ¿ok? Otro ejemplo, por si alguien pregunta. Con un dólar australiano, ¿ok? Nos alcanza para 0.6671 dólares americanos, ¿ok? Ahí algo debajo del 1, del entero. Entonces, ahí les va. ¿Cómo iniciamos esta pregunta? Pues, si nosotros compramos aquí abajo y vendemos, pues nos queda muy fácil entender que hay una ganancia. Compré barato y vendí caro, ¿verdad? Igual con el dólar y el peso, ¿no? Compré barato. Déjenme borrar todos estos dibujos. Entonces, si compro aquí y vendo acá, voy a obtener una ganancia. ¿Ok? Esa ganancia, ¿ok? Depende del valor del lotaje y de lo que es el PIB, ¿no? El PIB significa el punto en porcentaje. ¿Ok? Viene de las siglas del inglés. Y, pues, básicamente, esta diferencia, este PIB, puede valer diferente cantidad de dinero en base al lotaje. Pero esa no es una pregunta que voy a resolver en este video. De lo que voy a hablar es de lo que podemos ganar al hacer una compra con las divisas. Entonces, si yo puedo comprar abajo y vender arriba, entiendo que puedo ganar dinero. Pero, ¿cómo es posible, verdad, que yo puedo empezar a vender acá y cuando el precio llega acá, yo estoy ganando dinero? Ok, tranquilo. Te va a quedar muy claro esta explicación. Veamos cómo se ha comportado la gráfica del dólar americano y del peso mexicano. Si se fijan, ha bajado, bajado, bajado. Aquí ha hecho un retroceso dos veces. Continúa bajando. Y al final se va para arriba. ¿Ok? Lo puedes recordar. Entonces, ¿qué pasa si yo invierto el orden de la gráfica? Que ahora mi base no sea el dólar, sino que mi base sea el peso mexicano y cuántos dólares me puedo comprar con un peso. Vamos a buscarlo aquí. La base ahora es el peso mexicano y el dólar. Si vemos esta gráfica, observamos que con un peso mexicano podemos comprar 0.053 dólares americanos. Y si se fijan, la gráfica es exactamente la inversa que el dólar-peso. Si vemos el peso dólar, ¿ok? Allá iba bajando y aquí va subiendo, ¿no? Va subiendo. Ya tenía el gráfico por acá. Si se fijan, va subiendo, llega a un piso, otra vez el piso y luego sube y luego empieza a bajar. Entonces, si se fijan, aquí vemos que empieza a subir y aquí vemos que empieza a bajar. Entonces, es exactamente igual. ¿Y qué pasa? Pues es fácil entender que si compramos acá, que si compramos acá y luego el precio está acá, pues estemos ganando dinero. Entonces, en vez de estar viendo dos gráficos y comprar en el que vaya a subir, pues nosotros, pues es mucho más fácil eliminar este gráfico, ¿ok? Trabajar nada más con un gráfico y que cuando creemos que el precio va a continuar acá en esta dirección, pues hacer una venta. ¿Por qué? Porque una venta, vender, vender en el dólar-peso es exactamente igual que hacer una compra en el peso-dólar, ¿ok? Entonces, comprar sí tiene sentido, ¿ok? Que lo que tú adquieres vaya a subir de valor, vender no. Pero fíjate que como son pares de divisa, pues cuando yo hago una venta en este par, pues es como si yo hiciera una compra, ¿ok? Con las divisas invertidas. Entonces, esta fue una forma muy fácil para mí de entenderla. Y listo, me quedó muy claro. Así que, pues, ojalá haya quedado claro para ti. Espero haber resuelto alguna duda, alguna inquietud que tú hayas tenido. Por favor, si tienes algún otro comentario o si te gustaría que hiciera algún video resolviendo otra pregunta, deja tus comentarios, deja tus preguntas y estoy para servirte. Saludos y hasta la próxima.